He buscado en mil palabras Consonantes adecuadas Que pudiese ser cantadas Con amor en mis baladas Tu presencia me inspiraba la pasión Mis canciones musicabas con tu amor Pero ahora ya no encuentro una oración Con un verbo que me hable de tu amor Oh mi amor, oh amor Por favor vuelve a mí Te lo ruego corazón Oh mi amor, oh amor Por favor vuelve a mí Te lo ruego corazón Voy tomando de las palabras Las vocales acentuadas Que golpearán al rimarlas En el fondo de tu alma Y chocas en lo hondo de tu ser Con la nota que mi amor en ti dejó Y prendieran en la llama de tu fe Una hoguera que ardiera por mi amor Oh mi amor, oh amor Por favor vuelve a mí Te lo ruego corazón Oh mi amor, oh amor Por favor vuelve a mí Te lo ruego corazón Oh mi amor, oh amor Por favor vuelve a mí Te lo ruego corazón Oh mi amor… Te lo ruego corazón Gracias.